No lo toca, no lo toca, no lo toca Muy bien Afuera llovía, llovía por día Asomar a la ventana abierta podría Sentir ese olor a Santiago Mocado Tierra, polvo, por Y dos canciones Adoquines mojados Ese olor a ti lejos Aquí separado de mí Por comunas y barrios Barrios de distancia Rescindido de mi intimidad Dividido Con mares de lluvia Me voy a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!